. Pan Pan, se bajaron, ahí, ahí. Y siguieron. . . . . . . . . Vete para acá, ¿de verdad? . . Yo le digo si, llame para tu casa, el cabrón me mira como que, me da la malicia a los ojos Yo estaba con los pantalones bajados, que clase, cabrón Mira pa, yo te llamo después Tu oye eso, tu escucha eso Que dice, que encontramos un tipo ahí con los pantalones bajados y dice que Porque él está muy dolorido, mira como está Yo llego hasta el curao, yo me pongo un guante, me pongo un poco de luz que tengo ahí y le chequeole Es tu cabrón, es tu luz cabrón Yo, you alright man? Yo creo que sí, ahí está buddy